Muy buenas chicos y bueno vamos con el análisis de la selección de Argentina Vamos a hablar de Argentina, una de las favoritas, una de las candidatas Que tiene un auténtico equipazo, que llegan en un gran momento a este Mundial Y vamos a ver las claves de este equipo Cómo juega, cuál es la táctica y qué opciones le doy yo a Argentina en este Mundial Venga, vamos a ello Bien, como decía, vamos con Argentina, uno de los integrantes del grupo C Un grupo que está formado por Argentina, Arabia Saudí, México Que ya ha hecho antes el análisis de la selección, ya lo tiene subido Y Polonia, la Polonia de Robert Lewandowski Como digo, Argentina a priori en principio es la gran favorita de este grupo Argentina debería pasar a los octavos, si no, hay que decirlo Sería un fracaso monumental de Argentina que viene como la campeona de la Copa América Vienen con muchos partidos invictos, creo que unos 30 partidos invictos Es decir, no es una casualidad, Argentina llega en un gran momento Y de ahí la ilusión de todos los argentinos Todos los argentinos, argentinas están sinceramente con mucha ilusión Para ganar la Copa del Mundo Ahora bien, como dijo Messi, van a pelearla, van a darlo todo Van a intentarlo, por supuesto, ganarla Van con confianza Yo creo que llegan en el mejor momento que pueden llegar Pero es una Copa del Mundo Es decir, es complicado Una Copa del Mundo depende siempre de muchos detalles Es a partido único, cualquier error, cualquier mínima cosa te deja fuera Por lo cual, creo que Argentina tiene que tomárselo esto como que No es una obligación ganar la Copa del Mundo Esto es lo que todo el mundo tiene que tener muy claro Ninguna selección está obligada a ganar el Mundial Porque es complicadísimo Y no es un fracaso no ganar el Mundial Es un fracaso en caso de que una selección como Argentina Caiga en la fase de grupos Ahí sí Pero por ejemplo, que caigan en octavos, cuartos Contra una selección como Francia, Alemania y tal Puede pasar Y no es un fracaso Ahora bien, Argentina Creo que de los últimos años, quitando el año 2014 Que llegaron a la final del Mundial Incluso merecieron ganar esa final Los siguientes Mundiales ya había una Argentina Floja Una Argentina que por ejemplo en el último Mundial Pasaron a octavos casi de milagro Y que Francia les pasó por encima Pero este año sí que es verdad Que se ve a una Argentina bien trabajada Una Argentina con un equipo muy bueno Una Argentina que desde que llegó Escaloni está haciendo las cosas muy bien Y creo que es lo que le hacía falta a Argentina Darle una vuelta a todo Quitarse esa negatividad que había en el entorno también Y ahora han mezclado una serie de futbolistas Con mucha experiencia Como es Di María Como es, por supuesto, Leo Messi Con jóvenes talentos Que vienen pisando muy fuerte Creo que es una mezcla explosiva Es una mezcla que ha conseguido Escaloni Que funcione Le ha dado una identidad a la selección argentina Que eso también es clave Antes era bueno Vamos a darle un balón a Leo Messi En el centro del campo Y a ver qué sale Claro, así no puede ser Porque los rivales Lo tenían súper fácil Cubrimos a Leo Messi Y se acabó Y es lo que pasaba Ahora todos asumen su responsabilidad Ahora todos son protagonistas Ahora todos son líderes Todos se atreven a disparar A jugárselo a ellos Y Messi es uno más Y esta es la clave Para cualquier equipo Para que Messi funcione Para que Messi sea determinante Para que Messi sea decisivo Y para que Messi esté cómodo Messi tiene que ser uno más Uno más En el sentido de que No todos los balones Tienes que forzar A que lleguen a él No Lógicamente Si hay dos opciones Del mismo pase Se lo tienes que dar A Leo Messi Porque sabes que Messi Define mejor que cualquiera Lógicamente Si Messi está En buena posición Tienes que dársela a él Porque sabes que es el que puede inventar algo Lógicamente En buena posición Balones a Leo Messi Pero no forzar No es que hay que buscarlo como sea No Tira por la banda derecha Porque igual por ahí Encontráis unos espacios Y arriba tenéis a delanteros Como Julián Álvarez Que es una locura O Lautaro Martínez Es decir Tienen muchos futbolistas De mucha calidad Como Ángel Di María Que con la selección Siempre rinde Por lo cual creo que Lo que han encontrado ahora Es que todos lo creen Que todos compiten Y que sobre todo esto Que compiten Que tienen una manera de jugar No es un fútbol muy vistoso Aunque les gusta El trato con la pelota Y es una selección sobre todo Muy compacta Muy sólida Y que compiten contra cualquiera Antes no lo hacían Ahora la selección argentina Yo no sé si van a ganar O si no van a ganar El Mundial es complicadísimo Pero me extrañaría Que alguien le gane fácil Me extrañaría mucho Porque yo he visto Todos los partidos de Argentina Lo sabéis Porque están todos los vídeos Subidos En toda la clasificación De todo Los he visto Y sinceramente Me extrañaría Que una selección Sea capaz de ganar A esta Argentina De manera cómoda Van a pelear contra cualquiera Contra cualquiera Y por supuesto Una de las claves Y por eso Argentina es de las favoritas Está Por Leo Messi Porque tienen a Leo Messi Y Messi siempre es un factor Determinante Y un factor Que no tienen otras selecciones Porque es verdad Que es una selección Que compite bien Que está bien armada Con futuras interesantes Es Argentina Sabemos la garra La actitud que siempre ponen Pero claro Tienen a Leo Messi Y Messi llega En un momento espectacular No para de marcar goles Asistencias Está rápido Con el PSG Está en un momento Leo Messi Espectacular Y esto por supuesto Le da más esperanzas A los argentinos Y es normal también Y es normal Porque cuando tú ves Que Messi está muy enchufado Sabiendo que seguramente Sea el último mundial De Leo Messi Pues lógicamente Es normal que tengan esperanzas Una de las bajas Para mí muy importante Lo Chelsea Es una baja muy importante Porque es un futbolista Que daba bastante creatividad Al centro del campo Que organizaba bien Al final tienen a Leandro Paredes Rodrigo de Pol Que son un perfil Bastante parecido Con bastante llegada Pero son de mucho músculo De mucho físico De meter actitud Y lo Chelsea Era como El diferente El que tenía ese toque de balón El que filtraba los pases Va Enzo Fernández Que a mí me parece Que es una maravilla Que va a hacer más o menos Ese papel Enzo Fernández Me parece que Tiene una calidad Impresionante Me parece que es un jugador Maravilloso Y se va a jugar Con la 4-3-3 Aquí lo vemos Pues es un posible 11 Arriba por supuesto Con Din María Con Lautaro Y con Messi Aunque también creo que puede jugar Julián Álvarez Por Lautaro Martínez Vamos a ver cómo llega Vamos a ver si está bien Si está con confianza Y si no Como digo Julián Álvarez Tiene muchísimo gol Tiene muchísimo talento Y la verdad Que la delantera No debería tener Ningún problema Con el gol Ningún problema Ahora bien En defensa Me genera un poco más de dudas ¿Vale? Porque no tiene Grandes jugadores ahí Sé verdad que El Isandro Martínez A mí me encanta Me parece que es Muy bueno Pero sobre todo Es verdad que están Bien Bien trabajados Entonces Aunque no tengan A un defensa Mucho Defienden bien Porque están bien Estructurados Y porque Scaloni Ha hecho un trabajazo Y además creo que Lo que destacaría De esa selección argentina Es que se han quitado Un peso de encima Han ganado La última copa América Y por ejemplo A Messi Se le ve mucho más liberado Porque ya ha ganado Algo con su país Algo con la selección Que quiere ganar El mundial Por supuesto que sí Pero vaya sin presión Vaya mucho más liberado Como digo Es una selección argentina Que le veo Muchísimas opciones Muchísimas opciones Llegan en el mejor Momento posible Considero que está En el primer escalón De candidatas Junto a Brasil Junto a Francia Y tal Pero están ahí Y bueno Quizás lo peor Como digo La falta de creatividad En el centro del campo Para mí La baja de los Chelsea Es muy importante Dependiendo cuál es El contexto De cada partido Pero bueno Por lo general Veo Argentina muy fuerte Yo no sé si va a ganar El mundial Pero creo que va a ganar Bastante pelea Y creo que van a hacer Un buen mundial Yo creo que sí Porque he visto Casi todos los partidos O todos los partidos Desde hace años De ellos Y sinceramente Creo que llegan En un momento Increíble Y por supuesto Tener a Leo Messi Te da más opciones Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Cómo veis Argentina Cómo veis El trabajo de Scaloni Cómo veis a Leo Messi Qué hará Argentina La veis candidata La veis tan favorita Como dicen Para ganar el mundial La metéis en el saco De los más favoritos En fin Quiero que me dejéis Todo en los comentarios Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo